bueno amigos en este vídeo tutorial voy a enseñaros cómo cómo poner este este fabuloso tema del iptt es necesario tener el jailbreak y winter board para poder activarlo así que espero que espero que lo tengáis con el jailbreak porque si no no vais a poder no vais a poder activarlo en venga lo primero que vamos a hacer vamos a irnos a acidia damos acidia esperamos un momento mientras se carga y lo que vamos a hacer en cidia es poner aquí en el buscador iptt así tal cual y van a empezar a salirnos todos los temas relacionados con iptt vale todo esto son temas que hay el que os he estado enseñando yo se llama en neón apple un momento que lo encuentre hay muchísimos temas vale este es el que tengo yo neón apple tm le damos yo lo tengo ya instalado sino aquí nos saldría a instalar le damos ahí y aquí donde está reinstalar pondría instalar una vez instalado lo que se hace es irte al winter board es irte al winter board que no tengo aquí damos al winter board seleccionamos tema y aquí arriba nos saldría como que es el último que hemos instalado pero bueno yo lo tengo aquí lo seleccionamos le damos un clic lo seleccionamos volvemos atrás y aquí nos saldrá la opción de de resprint y si no sale tranquilos que el mismo iphone se reinicia solo una vez reiniciado el iphone nos cambiará el logotipo de la iptt y ya tendremos el iptt tuneado espero que os guste